Música Que tal amigos de youtube El dia de hoy chicos Ha llegado la hora Es que miren chicos Miren mi cabello osea Odio decirlo Pero creo que ha llegado la hora De tener un nuevo look Osea ya me canse de tener Este pocoton de melena inutil Que si osea Sirvió en su momento pero ya Me levanto cada dia Miro esto y esta encima Ya en abundancia Toca creo que cortarnoslo chicos Hay un guerrero Caido mas en mi vida Pero no queda de otra Y se los voy a demostrar Miren chicos para comenzar aqui tengo Tres gorras que me han regalado Vamos a ver si estas tres gorras Son capaces de Cubrirme la cabeza, hagamos un trato Si estas, si alguna de estas gorras Es capaz de ocultarme todo esto No me lo corto Pero si no es capaz de ocultarlo Pues entonces no quedara otra Vamos a averiguarlo en breves Gorra numero uno Es una gorra roja Que es mediana Es capaz de tapar una grande cabeza Como la mia Pero vamos a ver si es capaz de tapar toda esta melena Ok, primera gorra Gorra roja Listo Este es el resultado chicos De ponerme la primera gorra roja Que es esta gorra Se me ve rarisimo la verdad Osea Se ve como si estuviera ocultando una esfera del dragón Justo debajo De esta gorra Osea si yo viajara en el aeropuerto Si yo viajara algun dia Y me voy con esta gorra Si o si Van a querer diagnosticar Y ver que es lo que tengo debajo De la gorra Para saber si es que tengo una bomba O algo Pero bueno chicos El punto es que Esta gorra Primer guerrero No he sido capaz De taparme toda esta melena Sin problemas Asi que Vamos a pasar a por el segundo guerrero Que es esta gorra morada A ver que tal nos luce Esta gorra me recuerda mucho A uno de los bandidos De los simpson A uno de los que le hacían bullying a Bart Me recuerda mucho a uno de ellos Que tenia una gorra mas o menos similar Vamos a probarnos Bueno bueno No voy a decir que esta tan mal Pero podria mejorar Osea digo Pues se escapa cabello por los lados No me quiero ni imaginar por la espalda Solo que no puedo verlo Pero Ha de ser feisimo chicos Por ponerme una gorra Y que ni siquiera pueda ajustarse Correctamente Asi que esta gorra Automáticamente Esta descalificada Ahora chicos Por ultimo A por la ultima gorra Esta gorra Es mas grande Que las demas Pero vamos a ver Si es rival Para mi cabello Vamos a probarnosla Oh no 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 Fatalisimo Todo mal Todo mal Aparentaba ser grande la gorra Pero es que el hueco chicos El hueco En el que uno puede meter la cabeza Es pequeñisimo Osea Quizá no se ve No lo puedo apreciar No se puede apreciar correctamente En la cámara El hueco es pequeñisimo La gorra en si es grande Pero no Ha sido peor que las demas Asi que chicos Claramente Las gorras Han sido incapaces De taparme la cabeza Por lo que si tendre que cortarme el cabello Ademas que yo se los prometi Les prometi que por llegar A los 2500 suscriptores Tendria un nuevo look Y eso es lo que hare A continuacion Acompañenme chicos En una aventura mas Con Kurt Comunica Que recuerdos No te voy a extrañar Ah osea Querias que me cortara el cabello Verdad Que quedes guapo Me voy a cortar el cabello Pues mamá Bye Bye Y bueno chicos Ya me estoy dirigiendo Hacia la peluqueria En donde me cortare Toda esta melena Hace un poquito de frio Se me volvio Ponerme una chaqueta Pero bueno chicos Ese no sera Un impedimento Para deshacernos De toda esta peluca vieja Que se parece A eso chicos Pero bueno Nos vemos En la peluqueria La idea es cortarme La parte de los lados Cortarme los lados Y la parte trasera Y dejarme la parte de arriba Tal como esta Simplemente nivelarlo Y ya esta Pero quiero cortarme La parte de los lados Y la parte trasera Osea Seré mitad afro Y mitad calvo Osea Tampoco es que estemos Tan mal que digamos No Ha llegado la hora De cortarme el cabello De una vez por todas Creo que ha llegado la hora De despedirme De Kurt Afro Ahora si que si Estar a punto De cortarme el cabello Y pues Bueno A cumplirse a dicho De cortarme el cabello 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 Seguro Seguro Manequen mis actitudes Y pensar que soy celoso Como hombre No como un papá Ya no Nos besamos Mi mamá Queriendo yo Solo nos besamos Una vez Lo siento Pero es mejor hablar Con la verdad Perdóname Mamita Yo no quería Bueno Ha llegado la hora De pagar Porque claro Un trabajo así Bien hecho Y con la cantidad De cabello que tenía Obviamente tiene que ser Pagado Y recompensado Gracias Y puede quedarse con esto Porque sé Que es mucho trabajo Y pues Se merece Un saludo Ay si No 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 Si me lo cortaré Más pronto Si Porque Que te vaya bien Buenas noches Gracias Pues como la ven Chicos Ya nos hemos hecho Ese corte de cabello Está lloviendo Y tenemos que irnos a casa La lluvia Me vendrá genial Para lavarme un poco El cabello Porque no Y sé que Se ve absolutamente Nada Ahorita les muestro Como se ve mi cabello Con más Con más Detalle Pero bueno Chicos Ya se viene El momento de la verdad El momento de revelar Mi nuevo look Y por último chicos Antes de despedirme Antes de despedirme Les quería agradecer Porque hemos llegado A nada más Y nada menos Que los 2000 Suscriptores Pero no obstante Que ya luego De aproximadamente Un mes y medio Hemos logrado conseguir Llegar a los 2000 Suscriptores La mitad de 1000 Suscriptores En menos De 3 meses Chicos Ustedes son geniales Ustedes hacen esto posible Y pues El corte de cabello Chicos Lo hago para cambiar De look Para hacer otro Kurt Para regresar Al Kurt Que subía contenido Variado Y pues eso chicos Les quiero agradecer Mucho por este cumplido Sinceramente Sin ustedes Esto no es posible Y la verdad Es que estoy Francamente Agradecido Con todos ustedes Así que bueno chicos Ya dicho eso Ahora si Yo me despido Yo soy el nuevo Kurt Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Por favor Denle un buen like Suscríbete Y compartan este video Muchas gracias Por ver el video Y hasta luego chicos Miren esto Chau chau Hasta luego chicos Un gusto Haber sido Kurt Afro En su momento Chau